Hola, me voy a hacer el skin care con vosotras mientras os cuento que he cogido las nuevas capsulitas de rellen skin para los ojos y quería probarlas, probarlas no porque me eché ya una noche También quería comentaros mi cita con el dermatólogo ayer, voy a coger la diadema, que acabó así, tengo 4 o 5 puntos ahí y era lo que yo sabía que era un carcinoma a vaso celular En fin, voy a empezar con el serum, ahora tengo que tener eso tapado 2 días, sin mojarlo, sin lavar esa parte, claro, y mañana me lo quito A ver que se ha quedado ahí, me dijeron algunas ruguitas y te vamos a quitar, pero no sé, tengo como un chichón, si lo veis Cortaron con un bisturí y luego empezó a sangrar mucho y cogieron el bisturí eléctrico Me preguntaron que si tomaron la de hilo, digo, pero bueno, ¿qué me estás contando? Todavía no Ya sabéis, es esta, he cogido para la piel este serum de microcapsulas, al final mirad como lo llevo ya No me gustó mucho la primera impresión, pero huele bien Los labios me los voy a hidratar con Crystal Colors, el Lipo Este que huele al varicoque Y nada, me quitan los puntos El viernes que viene El 19 me parece que es Vamos a poner las carcelitas de microcapsulas Son súper graciosas Yo cuando las vi ayer, os voy a hacer una primera impresión porque me tenía mucha ansia de probarlas Y es que queréis ver el tamañito El tamañito que es nada O sea, no sé si compararlo con la uña del meñique Mira, si es que es una cosa tan enana Y hay que abrirla con mucho cuidado porque claro Al ser tan pequeña te quedas un poco de producto en la mano Ese es el producto que tiene Y pues nada, me lo voy a repartir Te deja la sensación de estos serum Serum primer Como que te alisa De esto que resbala la piel Pero no es aceite Es lo que tenga La composición que tenga Pues los dedos se quedan así Pues resbalosos Pero no es aceite, no es aceitoso Y ahí está Echado Y absorbido Entran 30 capsulitas en el botecito Así que a ver cuánto Bueno, las estamos usando Lucía y yo Ayer ella usó una y otra Pues eso, aquí tengo un chichón Se aprecia por ahí Y pues 4 o 5 puntos me han dado Tengo ganas de destapármelo A ver mañana Si me lo puedo quitar Bueno, mañana me lo quito No es que me lo pueda quitar De contorno de ojos Voy a seguir con este de Mercadona Que lo tengo ahí parado Porque me compré el de Lo estoy copiando con el dedo Lo compré Me compré el de Eucerin Que os lo enseñé Pero la morro de mi hija Se lo ha llevado a su neceser Y como está durmiendo Pues me tendré que poner este total Así lo voy gastando Tampoco era cosa mala Lo que pasa que yo quería Usar el otro sin parar Para ver si de verdad Hacía algo De crema hidratante Voy a coger esta de Colistal Me gusta muchísimo Voy a ver si sale algo Porque la tengo yo creo que ya muy apurada Y bueno, ahora vuelvo Mira, he sacado esto Es una cremita blanca Las cremas de Colistal son una gozada Yo siempre me han mandado Con las cajas de Primor Box Siempre me han traído alguna Y el serum Sobre todo el blanco Del botecito blanco Con el tapón dorado En un botero Ese es una maravilla Quiero comprármelo Seguramente Algún día caiga Y lo reparto bien Y ahora me pondré el protector solar De protector solar Tengo este de Heliocare Y me voy a echar un poquito Este protector me encanta Es que Protege muchísimo Así Se absorbe rápido No hace pelotillas Lo hago después Para el maquillaje Y nada Me dijeron que como era El segundo vaso celular Que me salía Que ahora había que tener más cuidado Ya me quitaron uno De aquí Del espote Y que voy a tener que tener Más revisiones Y nada Voy a esperar a que se absorba Todo esto Creo que ya os he actualizado Si tenéis alguna duda Me la dejáis en comentarios Y voy a esperar a que se absorba Y ahora me maquillo Hasta ahora Ya 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 Y ahora Agu Ya Gracias.